El trabajo articulado logrado por la gestión del presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, con el gobierno central, consiguió que se realizara en el mes de julio del 2013, la novena sesión descentralizada del Consejo de Ministros, con un compromiso de 4.580 millones de soles de inversión para la región Puno. El mandatario regional durante su alocución en la ceremonia de inauguración de la carretera Ilave Checa en la provincia de El Collao, recordó el compromiso asumido por el gobierno del presidente Ollanta Humala con la región Puno. Señaló que la carretera Ilave Checa, que hoy se inauguró, forma parte del trabajo realizado por la gestión regional de Mauricio Rodríguez, que empeñó su esfuerzo en conseguir que el gobierno central asfalte los 10 primeros kilómetros de este importante día. Gracias a la decisión política de nuestro presidente constitucional, se ha ejecutado en su primer tramo. Y hemos venido articulando, trabajando de manera conjunta. Y en el mes de mayo, señor presidente, vamos a entregarle el expediente técnico para su financiamiento en su segunda etapa, el tramo Checa-Mazocruz. Entre los importantes proyectos que ejecutará el gobierno central en Puno, se encuentra en la carretera Juliaca-Puno de 50 kilómetros con una inversión superior a los 278 millones de nuevos soles. Por otra parte, la vía de evitamiento de la ciudad de Juliaca de 23 kilómetros. Cabe destacar que de los 4.580 millones de nuevos soles, serán invertidos en el sector transporte, vivienda, construcción y saneamiento, energía y minas, interior, salud, educación, midis, agricultura, minsetur, ambiente, justicia, relaciones exteriores. Esto también son más de mil kilómetros de carreteras que vamos a construir en Puno, en toda la región, para integrar las diferentes provincias de Puno. Y eso lo estamos haciendo ya, ya estamos trabajando con Carlos, con Mauricio, que está también ahí trabajando duro por los expedientes.